Música 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 Yo tengo felicidad, me encontré Tepito Música 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 ay me aseguro que está cerca de los 6 que yo me voy para que no me ponga una multa amiguita tita mira el pito que yo me encontré este chanchi es pendejo y era mas quito que venia con un pito y dios de verdad donde esta chanchi porque esta vajera amigo el cuando escucho al pito y se fue escondido pensaba que era la madre que le iba a poner una multa este chanchi es pendejo vamos a hacerle una grama es ideal si vamonos que yo creo que se fue por alla esta mira le voy a hacer tirarse un peito de chico ay oye la llanda viene yo mejor me voy espere mi amiguito ay donde me encontro espere mi tira esta va por aqui veis a ver si se escucha y la madre crees que me va a encontrar de aqui ah no si se vea todo por aqui se vea escuchao y que tiras un peito a este rato vamonos y donde seria que esta chanchi ese pendejo si tu no sabes yo no se tampoco no me veis donde sera que esta ah 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 yale se me salio y parece que no esta por aqui vamonos a ver espérate amiguita que estoy segura que esta por alla porque me esta dando y bajo asi ay si yo creo que esta para alla asi porque me esta dando y bajo asi vamos vamos ay oye los andes se devolvieron yo mejor me voy a encontrar por otro lado para que no me vean no ¯ления quaaa que y donde sera que se sabra ено que este pese lo mas seguro fue para a la casa vamos izar lo tratamos 파 ya vam� lo jeoire yo que pensaba que era el ame era mas el quickilio que tenia hay pisto ay verdad que esta me sale yo me vale Christie para mi casa a s no a No, 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 no